Hola que tal amigos de La Ventana, como están? Los saludo con muchísimo gusto y los quiero invitar a que me acompañen en esta ocasión, tendremos otra banda de aquí de Aguascalientes para que se queden con nosotros antes, yo los quiero invitar a que nos sigan a través de Facebook, ya lo saben, La Ventana TV6, ahí simplemente le ponen me gusta y ahí van a encontrar toda la información acerca del programa y también los links a YouTube para que vean los programas anteriores de La Ventana. Ya también estamos en Twitter, igual, La Ventana TV6 y el correo electrónico, la ventana arroba aguascalientes.gov.mx, a través del correo también nos han pues encontrado muchos grupos de los que ya se presentaron aquí en La Ventana. Y el día de hoy le damos la bienvenida al grupo Mística Habitual, un trío de músicos de aquí de Aguascalientes. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias la invitación. Gracias. Bueno, primero que nada, para que la gente lo reconozca porque ya tienen muchos años tocando, vamos a autopresentarnos, por favor, tu nombre y lo que toca. Sí, yo soy Juan Carlos Lira, guitarra y voz. Ok, muy bien. Yo soy Juan Franco y pues te sacado de los sambores, de los pastillos, de las repercusiones. Ok, muy bien. Jesús Moreno, bajista y íconos. Juan Carlos Lira, guitarra y voz. Aurora, luz del amanecer. Ya acaricia sin tu mente la más falta. Carretera de mi soledad, de mi soledad. Ocaso, luz del atardecer, que proyectas tenuemente la sombra Horizonte de mi oscuridad, de mi oscuridad Luces de edad, misterios fugaces, de la inmensidad Siluosos caminos, astros en su ruta sidera Cuantos de luz que iluminan, que traducen suavemente Los perfiles Universos de mi percepción, de mi percepción Luces de edad, misterios fugaces, de la inmensidad Siluosos caminos, astros en su ruta sidera 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 Aquí en la ventana estaremos escuchando su música, la gente nos estará pues también ahí sintonizando y nos estará pues diciendo a través de las redes sociales que les parece su música, pero a mi me gustaría que ustedes antes de empezar a hablar un poquito del concepto de la banda, nos hablaron como es que empezaron a tocar, como es que un instrumento llegó a sus manos, ya sea una batería, una guitarra, no sé, empezando por ti por favor. Pues bueno, en este caso toco la guitarra, pero yo considero que es porque es lo que más tenía a la mano, me gustan todos los instrumentos, la guitarra en aquel tiempo, en la preparatoria a los 18, 19 años, era lo que tenía más a la mano y era algo muy acorde, muy relacionado al rock, que era lo que me gustaba. ¿Y cómo fue que decidiste tocar? ¿En tu familia había músicos o desde la prepa te juntaste con amigos? ¿Cómo fue? Platícame. Yo considero en mi caso particular que soy el primero de la familia y más que nada por la necesidad de expresión, la necesidad de expresarme. Bueno, mira, yo por mi necesidad de expresión, por mi sensibilidad, pues encontré yo en mi instrumento esa fuerza con la cual yo puedo sacar lo que yo tengo dentro del corazón, que son los sentimientos. De ahí hasta que mi sobrenombre de Feelings, que es el nombre que yo uso siempre entre los músicos, entonces yo encontré en la batería esa fuerza que necesitaba yo. Juan Carlos y yo nos conocemos desde muy chavos y lo mismo, la necesidad de expresión yo creo que te lleva a buscar un medio, habrá quien habrá tenido un piano en la sala de su casa, pero lo más común que te encuentras es una guitarra. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¿Scríbete. 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 ¿Scríbete? ¿Scríbete. ¿Scríbete? 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 Pulta el sol de una mirada Se escucha el eco de sus voces Tras un vacío mi presente Pues bueno, muchas gracias Esperemos que les guste la música de Mística Habitual Rock Hidrocálido Un saludo a todos mis amigos A toda mi familia Y gracias Y pues un saludo para la familia Para los cuates de ahí El trabajo Y bueno, pues esperemos que si les guste Nuestro Concierto musical Un saludo a la familia Gracias por el apoyo Y también un saludo a quienes Apoyan el rock hidrocálido Ya sea en los antros O yendo a las tocadas Y pues un agradecimiento también a ti Sergio Por la invitación Y por estar apoyando el rock hidrocálido Al contrario, muchísimas gracias a Mística Habitual Ya estaremos por ahí buscándolos A ver qué es lo que andan haciendo Para poderlo presentar aquí en la ventana Y por supuesto también gracias a ustedes Que nos vieron ahí en su casa Les recuerdo La transmisión de la ventana Los sábados a las 8 de la noche Con repetición Los viernes a las 10 y media de la noche Por supuesto por Aguascalientes TV Los espacios en internet Ya lo saben En Facebook La Ventana TV6 En Twitter igual La Ventana TV6 El correo electrónico La Ventana Arroba Aguascalientes.gov.mx Gracias Hasta la próxima Esta fue una producción De Aguascalientes TV G Acceptias Aguascalientes.gov Aguascalientes.gov